Importancia de la integración horizontal 4.0 en seguridad inteligente para el sector de seguridad y vigilancia, tanto público como privado. La importancia de la integración horizontal 4.0 en seguridad inteligente para el sector de seguridad y vigilancia, tanto público como privado, radica en su capacidad para mejorar la eficacia, eficiencia y adaptabilidad de las operaciones de seguridad a través de la adopción de tecnologías y enfoques de la Cuarta Revolución Industrial, SUAV, 2016. Algunos de los beneficios clave de esta integración incluyen Mayor eficiencia operativa La integración horizontal 4.0 permite una mayor colaboración y comunicación entre diferentes sistemas y tecnologías de seguridad, lo que lleva a una mayor eficiencia en la utilización de recursos y la asignación de personal. Esta eficiencia es especialmente importante en un contexto en el que los desafíos de seguridad son cada vez más complejos y las organizaciones de seguridad buscan optimizar sus operaciones. Mejora en la toma de decisiones Al recopilar y analizar datos de múltiples fuentes y sistemas en tiempo real, la integración horizontal 4.0 proporciona información valiosa para la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden ayudar a identificar patrones y tendencias, lo que permite a los responsables de la seguridad tomar decisiones informadas y proactivas en lugar de reactivas. Colaboración y coordinación entre actores La integración horizontal 4.0 fomenta la colaboración y coordinación entre diferentes actores en el ámbito de la seguridad, incluyendo agencias gubernamentales, empresas de seguridad privada y ciudadanos. Esta colaboración permite un enfoque más unificado y efectivo para abordar las amenazas y desafíos de seguridad. Adaptabilidad y personalización Las tecnologías de la industria 4.0 permiten una mayor adaptabilidad y personalización en las soluciones de seguridad inteligente. Los sistemas de seguridad pueden adaptarse a las necesidades específicas de diferentes contextos y entornos, lo que mejora la eficiencia y efectividad de las operaciones de seguridad en diversos escenarios. Escalabilidad y flexibilidad La integración horizontal 4.0 facilita la escalabilidad y flexibilidad de las soluciones de seguridad inteligente. Las tecnologías y sistemas basados en la industria 4.0 pueden integrarse y expandirse fácilmente para adaptarse a las cambiantes necesidades y desafíos de seguridad, lo que permite a las organizaciones de seguridad crecer y evolucionar a medida que cambian las circunstancias. La importancia de la integración horizontal 4.0 en seguridad inteligente para el sector de seguridad y vigilancia, tanto público como privado, se debe a su capacidad para mejorar la eficacia, eficiencia y adaptabilidad de las operaciones de seguridad a través de la adopción de tecnologías y enfoques de la Cuarta Revolución Industrial. Estos beneficios son fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad cada vez más complejos y cambiantes en el mundo actual. Una producción de Genders Game Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G-001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.